No caigas en mi juego, bebé De noche siempre tengo tu piel Y con el sol logras desaparecer Y ahora soy peor, en mi corazón dolor Siempre vestido negro, bolsillos, glock y fuego Tengo a la que yo quiero, ninguna me da celos Yo no pierdo mi tiempo, solo las uso y juego De noche otra busque, por el infierno acabe El fuego prende su piel, y el cielo la lleve Por las estrellas volve, y el alma duerme Y el día no pensé Soy la madre del mismo Cállate en mi juego, bebé De noche siempre tengo tu piel Y con el sol logras desaparecer Y ahora soy peor, en mi corazón dolor Siempre vestido negro, bolsillos, glock y fuego Tengo a la que yo quiero, ninguna me da celos Yo no pierdo mi tiempo, solo las uso y juego De noche otra busque, por el infierno acabe El fuego prende su piel, y el cielo la lleve Por las estrellas volve, y el alma duerme El fuego prende su piel, y el alma duerme Y el alma duerme Y el fuego prende su piel, y el alma duerme Gracias por ver el video.